Siempre riñéndome, ¿no? ¿Cuándo entra en política, empieza a comprometerse de ver a ese joven actor? Pues fue en el 68, por ahí. De todas maneras, hay una cosa que yo lo recuerdo siempre. En mi pueblo, avión, bueno, pues la gente se pasaba hambre por guerra. Y yo recuerdo que había una familia, que lo pasaba muy largo, digo el nombre. Y entonces, bueno, pues, a decir una cosa absolutamente elemental, que se cogía y robaba aceitunas. Se dejaba de coger una parte y a esta persona le sorprendieron robando aceitunas y lo metieron en el cuartel y yo le pegó una paliza y yo oía aquellos gritos como algo tremendo. Y yo sentía muchísimo dolor, porque el hombre, que era más grande que un cristobalón, decía, ay, humadita, no me dé más, que me vas a matar. Y entonces yo aquí me sobrecogí el corazón de una manera terrible y sentí la injusticia de una manera muy pequeña, ¿no? Y llegué a mi casa con la lengua afuera y diciendo, están matando a un hombre ahí a palo. Los demás están matando, chiquillos, le están dando la... Y ahí fue la cosa, ¿no? Tú has dicho en alguna ocasión que el que no ha robado fruta no sabe lo que es la vida. Sí, el que no sabe qué es la buena vida de los jóvenes que robábamos fruta, pero tenés que robar para comer y que te den es muy fuerte. Me han dicho que inventaste un lenguaje para poder hablar en clave en aquellos años de clandestinidad. Bueno, tratábamos de hacer un lenguaje cifrado, sobre todo por teléfono, porque siempre sabía que no se escuchaban las cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo era la cosa? No me acuerdo de esto, ¿no? Cuando yo te diga, entonces va a llover, y entonces quiere decir que la cosa empieza a ponerse seria. Y si está lloviendo, no hay que ir a la reunión. Y, bueno, cosas así, no recuerdo, pero hace muchos años. Ahí está Gloria Berrocal. ¡Ah! Sí, sí, la acabo de descubrir, esa maldita. Y la con Gloria Berrocal y Julia Peña, que murió hace poco. Huelga de actores, año 75. Tú estás en el grupo de los 11 que la organiza. No. Cuéntame lo de Lola Flores. Bueno, bueno, hasta hay que decir que para llegar a la huelga, peleamos por el día de descanso. Es que los actores no descansaron. Vale, vamos primero al descanso. Los actores no teníais día de descanso. No, no teníamos día de descanso, ¿no? Ahí, 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 claro, ahí empezó la historia. Porque, porque estábamos haciendo una obra de teatro, Concha Velasco y yo, se llamaba La Llegada de los Dioses, de Buero Vallejo, y entonces dijimos un día, oye, Concha, es que esto es un éxito y no descansamos ningún día. Pero ningún día, o sea, trabajáis de domingo a domingo. Hacemos dos funciones, día a día, y a veces tres, y así. Un día tras otro, el tiempo que durase la sobre, después salía de viernes, era tremendo, era horroroso. Entonces, le propuse a Concha, que está, le dije, oye, Concha, ¿por qué no pedimos un día de descanso? Y dice, bueno, pues vamos a pedirlo, pero no lo van a dar. Y dice, el sindicato, ¿qué dice? Bueno, el sindicato es de los empresarios. Y entonces ya no le convencía. Digo, además, Concha, hay una cosa estupenda. Y es que lo pone el fuero del trabajo de los españoles, la firma Franco. Y dice, la firma Franco, y no lo hace, pues vamos a pedirlo, ¿no? Y digo, pues claro, vamos. Y aquí ya empezamos la marcha, nos dijeron que no. Y entonces empezamos a convocar a los compañeros, y finalmente lo conseguimos. Un par de años después, llega uno de esos momentos en los que Juan Diego, como muchos españoles, tuvo, o tuvimos por aquel entonces, miedo. La matanza de los abogados de Atocha, en el 77. ¿Sentiste miedo? Porque además tenías aquel día una cita con ellos. Con ellos, no. Te tengo una cita en el mismo local. Yo estaba haciendo una cosa de Valle Inclán, que se llamaba Los Coronados Friolera, y entonces me maquillaba mucho, porque era una cosa esperpéntica. Y entonces había una reunión a las media y media, se puso, pues para, por problemas que tendré, para la fundación de comisiones, y entonces ese día estaba muy cansado, no sé qué, estaba como muy pintado, y de pronto yo cogí y dije, oye chico, que se suspende la reunión, yo no voy a ir porque no me da tiempo. ¿Teníais la reunión en el local donde los mataron? Sí, claro. Sí, sí. ¿Y la suspendisteis? No, la suspendimos, sí. ¿Y te llega la noticia? ¿Cómo te llega? Me llega la noticia con Bardell, que fue a ver la obra de teatro por la noche, y entró en el camerino y me dice, han asesinado unos camaradas en la tocha. Y me quedé ahí, salió, se fue al patio botaque, entonces le dije a los compañeros, oye, vamos a suspender. Y yo dije, sí, sí, estaba Inmanol, hacía Inmanol de Extra, todos, y nada, y salimos y contamos, pedimos que vamos a suspender la función, porque han asesinado a... no sabía cuánto era en ese momento, y la gente no se lo podía creer, se quedaron en silencio, y trataron mucho en reaccionar, claro, y no aplaudieron. Normalmente cuando me decías una cosa, tal como el sí, aplaudiendo, y se fueron yendo en silencio, y... Sí. ¿Tuviste miedo? Y ya, ya, hombre, siempre tenías miedo, porque yo tenía un contestador y te dejaban unos recaos muy cabrones, ¿no? Pero ahí se intensifica muchísimo, como más. Se intensifica en esa fecha, porque prácticamente estaban las libertades, se estaban tocando, y entonces, estaban dando los últimos coletazos, acababan de fusilar también a los chavales estos acusados de pertenecer al grapo, y eran los últimos coletazos. ¿Pensaste que podían ir a por ti? Sí, yo estaba, de hecho, había una serie de gente que estábamos en la lista, sí, no, eso que pasa que... Pero ¿sabes qué pasa? Que no, sentías un miedo natural, ¿no? Tampoco era un miedo que te inmovilizara, tampoco era un miedo asumido, era como un miedo, bueno, el miedo de la vida. No, pero cuando te dejan un recado amenazante en el contestador automático, eso debe... Sí, lo que pasa es que tenías una inconsciencia grande, yo creo que sí, no era muy valiente, no éramos valientes, hombre, lo que se llama la valentía, ¿no? Es que había unas cosas que cumplir, había unas cosas que hacer, ¿no? Había que conseguir la libertad, entonces tú no pensabas nada más que en eso, ¿no? A lo mejor ese es el valor, Juanito. Sí, sí, eso, yo creo que a lo mejor es eso, yo creo que es eso, sí, pero bueno, de hecho no nos pararon, ¿no? Yo creo que ahora nos paran de otra manera, ahora nos paran con la hipoteca, y ahora nos paran con 16 horas de trabajo y 14, yo creo que hemos conseguido unas cosas maravillosas, que son las libertades, la democracia, determinadas profundizaciones en determinados aspectos, pero creo que nos hemos parado en que el ser humano necesita más, creo que la justicia social se nos ha ido quedando un poquito atrás. Hombre, ahí está la crisis para corroborar tus palabras, ¿no? Sí, y la... ¿Quién la sufre? ¿Y cómo? ¿Quién la cifre? ¿Cómo? ¿Quién la provoca? ¿De dónde sale? Pero cuidado, curiosamente no nos quedemos aquí, porque parece que siempre hemos inventado la crisis, según se oye a determinados sectores políticos, parece que España ha inventado la crisis, Zapatero también, ¿no? Sabemos de dónde viene, es un sistema económico muy determinante, y que creo que este sistema económico tan determinante, que nos está haciendo a muchísima gente desgraciada, creo que se va a ir de rositas. ¿Así? Pues es posible. Pues es posible. Pues yo creo que hay una manera de hacerla que es no le votemos. ¿Qué te pasó con Carrillo en el 82? No le votemos. No le votemos. Calle a vos. No le votemos. No le votamos. ¡Gracias!